hola 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 soy soy Ani 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 A S M R R R R R R como esta mi niñito chiquito? como esta mi bebe? como esta mi bebe? como esta mi corazón? mi chiquito bello precioso bello 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 mi bebe hermoso mi bebe hermoso 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 hoy antes de dormir he traido un cuento como sea que te encanta que te lea te voy a leer un cuento si? el cuento de hoy que te voy a leer a ti chiquito a ti primero quiero taparte ok? porque estas un poco destapado y con este frio a ver ven acercate un poquito eso 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 chiquito eso 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 Tápate ahí por favor Sí Necesitas una almohadita Necesitas una Acá tengo una A ver ponte una acá Acércate Ahí está Perfecto Escuchas a los pajaritos Mira Te he traído un cuentito Como te dije para leertelo ahorita Se llama Juanita Aprende a saludar Juanita Aprende a saludar Y nuestra protagonista Es una mariquita Y nuestra protagonista Es una mariquita Una mariquita 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 Ok Mira tiene sus antenitas Tiene sus antenitas Y una florecita Una florecita Una florecita Dos ojitos Una boquita Una florecita Ahora vamos a Leer ¿Te parece? Dice Seamos amables Este libro es para que recuerdes Que la amabilidad Siempre te abrirá Muchas puertas Este va a ser el mensaje Hijo La amabilidad Chiquito precioso La amabilidad Chiquita preciosa Vamos a empezar a leer Este libro Ok Juanita Era una mariquita Juanita Era Juanita Era una mariquita Muy alegre Cada día Al despertarse Por la mañana Decía Buenos días Señor sol Pero el sol No le contestaba Tan solo Le calentaba Las antenitas Con su luz Acá podemos ver A Juanita Siendo calentada Por el solcito Vamos a ver Que sigue Es difícil Pasar páginas Con las uñas Hijo Página Por las tardes Cuando el cielo Por las tardes Cuando el cielo Se pintaba De naranja Juanita veía Las nubes Y les decía Buenas tardes Señoras nubes Pero las nubes No contestaban Tan solo flotaban Como algodones Haciendo divertidas Formas de conejos Gatos Y loros Nuevamente Podemos ver Aquí a Juanita Con las nubecitas De gato Conejo Y no sé Qué ser este animalito Pero nadie Le respondía A los buenas A Juanita Sigamos leyendo A ver Qué pasa Por las noches Cuando salía la luna O las estrellas Juanita decía Buenas noches Señora luna Buenas noches Estrellas Pero ni la luna Ni las estrellas Respondían Tan solo La iluminaban Suavemente Volvemos a ver A Juanita Despidiéndose Y nadie le responde Pobrecita Juanita Así me siento yo A veces ignorada Siguiente página Juanita la mariquita Soñaba con que alguna vez Respondiera a su saludo Pero sabía que ni el sol Ni la luna Ni las nubes Podrían contestarle Y así pasaron los días Las tardes Y las noches Pobrecita Juanita No lo crees Chiquito Mira Juanita toda triste Me representa Pobrecita Juanita Sigamos Viendo Qué más pasa con Juanita Un día Apareció Una lorita verde Como el fondo Miren Sin querer creyendo Es la primera vez Que yo también lo leo Apareció Una lorita verde Y muy bonita Volando por los cielos Una lorita Pensó Juanita Cómo me gustaría Ser su amiga Juanita estaba Acostumbrada A saludar al sol A las nubes Y a las estrellas Pero nunca antes Se había topado Con otro animalito Qué palabras Serían las adecuadas Para hablarle Por primera vez Acá vemos Al pajarito Con el que se topó Juanita Ven Qué bonito pajarito Tiene un sombrerito Creo, ¿no? ¿O soy ciega? Sí, tiene un sombrerito Todo bonito Qué cute Ok, vemos Que Juanita Está preocupada Hijo Vamos a ver Qué pasa Porque ya me Tiene la curiosidad Juanita Se llenó de valor E hizo lo que Tanto había Practicado Y saludó Con alegría Buenos días Lorita Dijo Juanita ¿Qué crees? ¿Qué le respondió? No me digas Que le ignoró Porque me daría Mucha pena Juanita No estaba Acostumbrada A recibir Una respuesta Cuando de repente Escuchó Buenos días Mariquita Miren acá Se sintió Muy alegre Podemos ver acá A Mariquita Siendo respondida Por el Por el Pajarito Siguiente página Era la Lorita Que estaba Respondiendo A su saludo Con alegría Me saludó La Lorita Me saludó Exclamó Juanita Emocionada Por fin Alguien había Respondido A su saludo Juanita bailó Juanita bailó Cantó Y celebró Que maravilloso Era escuchar Un saludo De buen Aquí está Juanita Como me siento Yo Feliz Porque están Ustedes Conmigo Saltando En un pie Tan bonito Tan bonito Tú Ay Duerme 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 Relájate 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 Siguiente página A la Lorita Esto le causó Mucha gracia ¿Por qué te alegras Tanto mariquita? Preguntó La Lorita Con curiosidad Es que un saludo Puede hacer Que todo un día Sea hermoso Dijo Juanita Y sonrió Tienes razón Dijo Rita La Lorita Tu saludo Ha llenado Mi corazón De alegría Y has hecho Que me ponga De muy buen humor Seamos amigas Que fácil Es ser amigas En el mundo De Juanita Miren Mira, mira, mira Están Ambos felices Y contentas Lorita Y Juanita Rita Luego de ver A Juanita Tan sonriente Decidió quedarse A pasar Con Juanita Todo el día Jugaron Rieron Observaron Las nubes En el cielo Y recogieron Flores Por la tarde Se dijeron Buenas tardes Y por las noches Se dijeron Buenas noches Juanita Y Rita Juanita Y Rita Rita Invitó A Juanita A mudarse Cerca de ella Y le prometió Presentarle Nuevos amigos Desde ese día Juanita Juanita se sintió Feliz De saludar A todos Con los que se cruzaba Y recibir Una amigable Respuesta De los demás Aquí Le presentó A un conejito Y este animalito Creo que es un cerdito A un conejito Y a un cerdito Que bonito Que bonito Se están levantando Por mi casa Ya Y el mensaje Es Redoble de tambores Ya está Ya hice mi Redoble de tambores Seamos Amables Hasta pronto Y acá Juanita Con su florecita Diciéndote Hasta pronto ¿Qué tal Te gustó El cuento? ¿Te gustó? Bonito Ha estado Me ha gustado Muchísimo Y estás Más tranquilo Más relajado Espero que sí Sé que te gusta El color Verdad Por eso Lo decidí poner Espero que Duermas muy bien Corazón Sabes que Siempre te voy a contar Cuentos Cuando lo necesites Siempre 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 Aquí voy a estar Para ayudarte A dormir Corazón Sí Ya cierras Sus ojitos Ya te he contado Un buen cuento Con un buen Mensaje Y lo tienes que Poner en práctica Es ser Amables Te quiero mucho Te quiero mucho Duerme bien Ya corazón Te voy a tapar De nuevo Porque te destapaste Ahí está Muy bien Abrígate lo más Que puedas Si hace mucho frío Sí Si hace mucho frío Abrígate lo más Que puedas Yo mira Estoy con Una casaquita Espero que el cuento Te haya gustado Te gustó Me alegro por ti Corazón Me alegro por ti Me alegro 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 Por ti Te quiero mucho 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 Descansa Buenas noches Me alegro Me alegro Te Philo